No, gente de esta estructura. Señora Viceministra, con todo respeto, me llamo su persona. Yo tomé el hospital, perdón, perdón. Me he nombrado ya el jueves, me estoy acercando a todo el personal de la institución para un acercamiento, para ver quién es el director de la institución y no tener una administración de puertas cerradas. Señores diputados, sé que los golpes lo hacen uno más fuerte cada día. Las puertas de la oficina, no les dicen, la oferta de la oficina, está abierta para todos los que quieran venir a fiscalizar mi trabajo, especialmente el área financiera. Yo soy una persona muy abierta. Realmente estoy tomando esto porque sé que las presiones son bastante interesantes porque tenemos que cambiar la estructura del hospital. Yo me subo a este barco donde estamos los marineros todos abandonados porque no teníamos un muy guía a dónde podíamos llegar, donde tienen un aeropuerto. Tenga confianza en mí, señora diputada, señores diputados, que vamos a hacer las cosas correctamente y transparentemente. Se lo digo. Empezando con las compras de jeringas que las acabamos de hacer. Sí, ahorita vamos a ir a detrás. Treinta y dos que sales comprar las jeringas y cuesta mucho. Ocho. Señora diputada, realmente yo hasta ayer ya me senté aquí para comenzar a hablar todo el administrativo y hacer todo. Este proceso ya ha subido, señora diputada, y lo mío va a ser transparente y quiero que ustedes me vengan a fiscalizar y quiero su apoyo. Por favor. Con todo respeto, una foto que me enseñe ahí, con todo respeto, son los días de la bandera que vamos a traer y todos el personal se han unido a mí para correr en eso. ¿Hay más fotos, doctor? Sí. ¿Hay más fotos? ¿Está con Gerardo? No, con Gerardo. ¿Y con Gerardo? Sí. ¿Y está con Tatiana? Entonces, mejor no hablemos de las fotos, mejor hablemos qué va a pasar aquí en adelante. Sí, adelante. Porque de aquí para atrás hay mucho. Sí, hay mucho. Ya no ves cosa mía. De aquí para adelante es lo mío, por favor. ¿De aquí para atrás hay mucho? Bueno, de aquí para adelante es mío, pero el acompañante de la población. Ya lo dije en los medios de comunicación, que el paciente quiero que venga conmigo, que abra aquí la puerta, pase adelante y cuál es su problema. Yo estoy para servirle a la comunidad, como no tiene idea, señora diputada. De mí no va a dar. Pues sí tengo idea, porque el jueves que entraba usted, también entró una paciente que ahora está en su casa. ¿Qué vamos a hacer con esa señora? No sé si me acompaña. ¿Qué vamos a hacer con la señora? Porque el sábado tenía hipertensión, diabetes, tenía problemas renales y el domingo la estaban dando de alta. Señora diputada. ¿Y usted ya era director? Yo estuve el sábado y pasé la visita y le dije a la doctora, hagan favor de ponerle atención, que voy a ir a ver todos los servicios, porque ando reconociendo. Voy a pedir el informe, doctor. Sí. Pero es que aquí no se trata ya de pedir informe. Pero vamos a... Miren, pues usted tiene la cuota de poder, ejérzala. Pero a partir de ahí, diputada, porque si yo no tengo un informe circunstancial, no puedo solo... Pero yo se lo estaba diciendo todos los días. Pero ahora tengo el informe. Yo no confiaba en mi palabra, entonces. No, no, no. No, necesitaba la parte médica, diputada. Ahora ya la tengo. Ahora ya tengo completa toda la parte. Tanto lo que usted me expresó, lo que yo viví, porque igual como me estoy llamando. ¿Sabe que hubiéramos evitado? Que la paciente ahora estuviera en su casa. Porque usted se va a quedar con un papel. Usted se va a quedar con un papel, con un informe. No. Pero ¿sabe qué va a pasar con la señora? Está en su casa con una enfermedad muy grave. Esa es la conclusión. Se van a tomar acciones... Se oye muy bonito lo que usted dice, dice. Se ve precioso. Que diga, tengo un informe. Yo voy a pedir informes. Me voy a informar. Pero ¿y la gente? No, se van a tomar acciones a partir del informe. Lo que pasa es que yo no puedo... Ejensa su vota de poder como viceministra. Yo no puedo... Un papelito no le salva la vida a una gente. No, diputada, pero yo no puedo actuar sin base y sin los informes circunstanciados de la parte médica. En el momento que yo le estaba diciendo a usted, hubiera podido tener ese informe. Ya lo tenía. No cuando ya se fue la paciente. La parte anterior ya la tenía. Esta parte no. Y ya... Nunca voy a estar de acuerdo con esto. Por la parte que no podemos hablar en público del caso de la paciente por la privacidad, ¿verdad? Pero lo podemos platicar despacio con el permiso de la paciente y de la familia, ¿verdad? Ya lo podemos platicar con usted. Y establecer que fue lo que... Los hallazgos que encontramos y las acciones que se van a tomar porque no las podemos decir públicamente por el respeto a la paciente. Pero aquí tenemos otro paciente que estaba en la calle. Hay una cuenta bancaria a la que se le depositó. No tengo la imagen, pero la gente la vio. Ojalá que alguien le haya hecho un screenshot. Ojalá que alguien haya hecho un screenshot y me lo pasan. Ahí hay cuentas que siempre están reproduciendo todo el trabajo que hacemos de fiscalización. Ojalá que le hayan tomado una foto a esa cuenta bancaria que sale de aquí, desde ese hospital, en donde le piden. Y esto pasó ayer. La familia le tuvo que depositar mil ochocientos quetzales a una cuenta bancaria para un examen que se supone que lo van a practicar aquí mismo en el hospital. Mil ochocientos quetzales. Y mire pues, dice... Y eso está a las pruebas, doctor García. Esas son las acciones que se tienen que tomar de una vez las denuncias penales. Porque eso es un delito. Lo tomaré en cuenta, señora viceministra. Yo le dije ahorita yo a todo el personal, yo les decía, la salud es gratuita en este hospital. En todos. Incluso se lo dije a las personas porque pasé por los servicios y les hablo. Acá se va a poner las denuncias, diputada, de que si se están cobrando los servicios, si se están mandando los servicios hacia afuera. Eso implica denuncias, doctor. Y usted como director de la institución, ahora es su responsabilidad poner las denuncias penales si usted encuentra ese tipo de ilícitos, ¿verdad? Ahorita que usted ya se comprometió con los diputados... Pero ahora no vamos a pedir un informe circunstanciado. Porque yo, diputada, usted no sabe la cantidad de informes circunstanciados que yo pido. Pero mientras a mí me escribe un informe, un hospital o un médico en un escritorio, pues la gente se muere allá afuera. Y ahorita hay un paciente que tuvo que gastar mil ochocientos quetzales en una cuenta bancaria. Ahí está el depósito, ahí la vieron ustedes. La hija no quiso salir en vivo porque después tiene miedo de que el señor, que ya pedí al director, que me cuente qué está pasando con él. Y pues todavía estoy esperando la información. Necesitamos la información. Ya le pedimos hace como unos cinco minutos. No sé qué tanto se tardan. Y aquí está la vice y hay tres diputados que todavía no pueden saber qué pasa con el paciente. Entonces yo entiendo los procesos. Pero la gente, mientras nosotros pedimos informes y respetamos procesos, la gente se muere. Y se muere cada ratito. Once millones de personas, de todos los habitantes que somos en este maravilloso país, necesitan la atención médica en los hospitales públicos. Once millones de diecisiete millones. Once millones. No sé cuánto la población de Chimaltenango aquí. Más de un millón de habitantes. Más de un millón de habitantes. Gente que viene. Y mientras nosotros aquí, en la burocracia, pedimos informes, la gente allá en la calle está depositando dinero en cuentas bancarias que no sabemos en manos de quiénes van a ir a parar. Yo creo que dice que a partir de aquí, diputado, no te hemos dado la palabra. Habla tú porque mi garganta no me da. Pues la verdad es que, miren, el ejecutivo realmente tiene una función bien importante. Estamos jugando con la vida de todo un país. Y como ya lo decían los compañeros diputados, aquí lo que hay que tomar son acciones. Nosotros podemos hacer muchas cosas desde el legislativo, que es nuestra función, pero el ejecutivo también tiene sus funciones y sus responsabilidades. Creo que como ya lo platicamos con el doctor García, nosotros vamos a estar aquí para apoyar todos los cambios que el hospital necesite. Pero es una responsabilidad de él y tenemos nuestra función de venir y fiscalizar. De aquí hacia atrás, yo no lo conozco. Yo lo voy a conocer de aquí hacia adelante. ¿Qué ha hecho de aquí hacia atrás? Yo no puedo. Pero de aquí adelante, él es el que decide qué vía es la que va a tomar. Y nosotros, como lo decía el compañero, vamos a estar aquí fiscalizándolo o venir y, mire, doctor, felicitarlo. ¿Qué pasa? Esa es la decisión. Pero él tiene todo el apoyo de nosotros como diputados para poder hacer los cambios necesarios para poder hacer. Aquí lo que hace falta es voluntad política y hoy la tiene para poder hacer los cambios que realmente él necesita. Gracias, diputada. Gracias, diputada. De acuerdo, vamos a entrar. Como dice la diputada, esos informes tienen que servir para tomar las acciones. De acuerdo, señora vice-ministra. Y usted sabe que cada uno de esos informes es para ver todos los problemas que se dieron alrededor de un caso para tomar las acciones. Las acciones. Yo esperaría también que usted los informe, las acciones que se van a tomar alrededor de este informe de este paciente. Que, como dice la diputada, hay tantos más en cada uno de los hospitales. Pero hoy le pedimos, doctor García, que en base a esto, mire todas estas necesidades que se presentan. Incluyendo lo que hablábamos del tema del transporte. Incluyendo el tema de la falta de información que tienen los pacientes. Necesitamos que los... El ingreso a la emergencia. Que el hospital, mire tan hermoso y tan grande. Este hospital tiene espacio para que entren los familiares, para que se les pueda dar atención e información. Usted tiene una unidad. Ahí yo entré. Estaba un grupo de cuatro señoritas que están para la información. Si no le funcionan, las cambios. Las quitaron. Es que las quitaron. Mire, pues le cuento lo que pasó. Porque vino, mire, pues aquí la gente, las mujeres estas que estaban de la lista, que si quieres se las repito, para que quede clara. Aquí estas mujeres son las que controlan todo. Y siguen aquí. Si el doctor, por eso yo le dije que yo no le doy el beneficio a la duda, hasta que este hospital lo tenga limpiecito. ¿Cuánto quiere? ¿Cuántas semanas quiere? ¿Va a pasar la Semana Santa? Vamos a... ¿Cuántas semanas quiere para que yo regrese? Y veamos si estas señoras ya están. Porque aquí, a la de información, las quitaron. Cuando ellas hablaron, porque en una fiscalización participaron conmigo, las quitaron, dice. Un guardia estaba ahí en información. Un policía. Porque las tenían reprimidas a todas, amenazadas. Las amigas del doctor, que si siguen ahí. Doctor, usted ya sabe que la responsabilidad es de ustedes dos. Porque yo sí no he dicho que les doy el beneficio a la duda. A usted sí. A usted sí, dice. A usted y a su despacho superior, sí. Y hemos trabajado y hemos tenido reuniones bien largas con la vice y se ha tomado el tiempo de llegar al despacho para explicarme los procesos que están teniendo. Lo que pasa es que los procesos en salud, si esperamos demasiado, la gente se nos mueve. Porque aquí nosotros podemos tener procesos. Podemos tener procesos. Y los procesos se ven muy bonitos. En papel es como un plan de gobierno. Por eso es que las campañas son bonitas. Hay planes. Hay ofertas. Pero aquí ya estamos en acción. Aquí ya estamos tomando decisiones. Por ejemplo, la farmacia. ¿Qué va a pasar con la farmacia? Porque yo puedo ir a la farmacia ahorita y va a venir una persona y va a decir, aquí está esta caja de esto, aquí está esta caja de esto. Pero yo no soy médico. Yo no sé si son los medicamentos básicos que se necesitan. Pero la vice, que es su trabajo y es doctora, sí lo sabe. Es su responsabilidad, vice, que en esa farmacia haya medicina tal que mañana mismo, fíjense pues, hoy es miércoles, miércoles, mañana vamos a decir, jueves, la gente que venga acá, si le da a un médico una receta, yo le voy a dar mi correo electrónico eomorataya.com.gob.gt Mándenme las fotos de las recetas que le den. eomorataya.com.gob.gt Felicíteme, se me quedó, no se me quedaba nunca. Anótenlo, eomorataya.com.gob.gt A la tercera ya se me olvidó. Anotenme mi correo electrónico. Mándenme las fotos de las recetas. Mándenme las fotos de esas cuentas bancarias en donde les dicen que les deposita dinero de aquí, de los hospitales de Chimaltenango y de otros hospitales también. Porque a ver, vice, yo sí soy así de acciones. Porque los cuatro años a uno se le van bien rápido. Mira, yo estuve casada con un presidente. Cuando uno siente, se le van los años bien rápido. ¿Y sabe dónde va a parar uno? A la cárcel. Hay que evitar que los errores se repitan. Y yo le pido eso que está hablando ahorita la diputada, doctor. Abra usted también, por favor, un canal de denuncias. Ya, hoy mismo. Exactamente. Porque esas son cosas que usted puede abrir ahorita. Y dele seguimiento. Así como recibe. El rayos X, ¿va? Usted recibe ahorita la denuncia. Ahorita le escribe a un paciente que le están dando una receta. Y usted vaya a ver. Escríbalo, publiquelo. Vaya a ver esa receta que le están dando. ¿Y por qué? Porque es lo que dice la diputada. Había. Ahorita pasamos bien. Y estaban en bodega. Estaban las lancetas. Entonces, ¿por qué le dieron una receta? Investigue. Ya está prendido a fiscalizar. La visa ya está prendido a fiscalizar. El doctor, estas son acciones inmediatas, diputada. O sea, el doctor García puede ya abrir esa línea de denuncias para el hospital. Acciones concretas para el día de hoy. Que haya medicina. Sí, que haya medicina. Usted puede abrir ya el hospital, doctor, para que los pacientes no tengan... Consulta externa. Que venga. Emergencia. Vice, la emergencia. Facilitar el ingreso, doctor García. Sí, señora viceministra. La tomaré en cuenta. Mire, estas personas, si no están siendo... Mire cuánto personal tiene usted. Vaya y cámbielas. Ponga personas amables en el área de información. Yo entré exactamente por la misma área. Y exactamente... Que regrese a la de información. De ir a hablar porque quería escuchar cómo me trataban a mí. ¿Verdad? Obviamente, con seguridad y todo, lo miran a uno distinto, ¿verdad? Pero solo ese recorrido me sirvió a mí para darme cuenta que usted tiene que cambiar a las personas que están ahí. Ponga gente amable. Ya hay información, vice. Solo le quiero pedir. Tomaron represalias. El equipo de Tatiana tomó represalias contra el equipo de información. Pídale delante de mí que las regrese. Son como cinco... ¿Cuántas personas eran? Cinco. Seis personas que cuando yo vine a una fiscalización tomaron represalias contra ellas. Y la Ángela, que me debe alucinar, Ángela Arangel me debe alucinar, las fue a arrinconar, las castigó. A una creo que la tenía con proceso de despido o algo así. Sí. Seis personas. Seis. Yo le pido. Mire, no son mis amigas, no son plazas mías, yo no tengo plazas en ningún lugar. Y la misma vice dijo que yo no le ando pidiendo a nadie. Pero yo sí fiscalizo y denuncio. Regresen a esas seis señoritas, señoras, que han estado aquí en formación y las quitaron. Por eso es que está Pelón ese lugar. Y son acciones inmediatas. Y ya están contratadas en el hospital. Solo tomaron represalias contra ellas. Señora viceministra, yo estuve el sábado, habían noventa y nueve llamadas perdidas y sesenta y seis de la mañana. Ah, esas eran muchas mías. El domingo en la mañana habían noventa y nueve y se habló directamente con ellas. Y yo las tuve ayer aquí en la oficina donde les iba a dar que ese óseo se habilitara para que fuera la atención del paciente. Ya está. Yo les platicé ayer, doctora, y solo quería ponerme a sentar y hacer toda la remuneración, cambios y todo que se tenga. Y en el hospital hay que hacer el cambio ya en el tema de las visitas. Sí. Que los, o sea, que tengan la posibilidad. ¿Cómo es posible que un hospital tan bonito, tan grande y toda la gente ahí en la red? Aguantando sol. ¿Sabes de su? ¿Sabes de su? ¿Sabes de su? ¿Sabes de su? Este es una cárcel, el vice. Sí. Como que fuera uno la zona dieciocho. Parecen custodios, aquí parecen custodios lo que hay. Eso se va a romper. Vaya. Se va a romper. Mire para ese doctor. Yo soy buena gente, pero soy de esa capa. Yo también. Somos bravos de esa capa. Y qué bueno. Mire, yo vine y tenían que venir aquí los diputados de Chimaltenango. No fui a otro hospital para venir aquí porque me dolió mucho lo que le hicieron a la paciente. Yo me voy a comunicar con la familia para saber cómo se le puede apoyar. Tal vez se puede mandar a un hospital de referencia porque aquí no van a querer venir. Tiene la puerta a saber por acá. Entonces necesita para que yo vuelva con mis colegas a que me diga, mire, ya cambió. Y entonces ya entró la primavera a este hospital. Porque eso es lo que queremos. Que venga la primavera y que vengan las florecitas. Yo sí quería escuchar el apoyo de ustedes. Para no sentirme solo. Yo no le estoy dando mi apoyo. No, 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 yo sé que no. Yo te estoy exigiendo. Yo con mi trabajo le voy a demostrar que estoy para esto, ¿verdad? Pero van a ser los cambios. Yo no tengo compromiso con nadie, he ocupado pesos altos. Y jamás he dejado a un familiar, a nadie en las gerencias que he tenido. Yo, mi transparencia, mi familia, mi familia. La responsabilidad que tengo de ustedes que me han delegado a esa función. No tengo compromiso con nadie, con nadie, con nadie, por favor. Pues tenga cuidado con quien anda agarrado de la mano, doctor. Sí. Porque ya no le va a pasar a las del gerente financiero. No, 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 no. Lo que pasa es que... Vice, no le va a pasar, doctor, porque también hay noticias. Gracias, mire, mire, Vice, yo creo que ya nos podemos despedir a menos que tengan algo más que decir los colegas. Yo quiero agradecer que me han dado el espacio para venir básicamente de metida a Chimaltenango. No voy a abandonar a Chimaltenango porque los tengo también en mi corazón. Yo soy diputada gracias al apoyo que ha dado Chimaltenango y creo que les he respondido. Voy a seguir siendo el problema de todas estas unidades ejecutoras porque yo sí voy a venir a fiscalizar y yo sí denuncio. Esto no es un show para mí. Yo tengo un compromiso con la salud que ya es un compromiso personal porque de una u otra manera viene a caer aquí en el trabajo de nuestro sistema público de salud y ojalá que estos cuatro años con una vice, que yo le digo la vice linda, ojalá que sea linda y que lo demuestre. Vice, demuestre que es linda. Pero mire, ¿sabes qué? Con más carácter, vice. Con más decisiones. Nada que pedir informes, vice. Ejerza su poder y sus funciones. Los informes tienen su función. Yo tengo informes también. Pero vamos a tomar acciones. Mientras usted y yo pedimos informes, la gente se nos muere allá en la calle. Los informes. No se toman acciones. Ese es el problema. Pero los informes, vice. Se van a tomar acciones. Es que si mientras usted y yo nos escribimos cartitas, la gente se muere allá afuera. Hay un paciente que ahorita que terminemos la transmisión, quiero saber qué pasa con él, porque ya se me salió el nombre y le ofrezco una disculpa a la familia, pero lo vamos a apoyar. Ese dinero hay que salir en manos de quien fue a parar. 1,800 que salen le sacaron para un examen aquí, ahorita con un nuevo director. Por eso es que me molesta. No sé si quieren despedir mis colegas, mis compañeros. Yo quiero agradecerles por habernos acompañado aquí en Chimaltenango. No voy a ir a la farmacia. ¿Saben por qué? Porque ya la vice dice que va a tomar acciones para que en esta farmacia haya medicamentos. Y que la gente, escríbanme a partir de mañana, si les dan una receta de nuevo, un médico ahí tranza, o una doctora, o un enfermero que se quiera aprovechar, o una trabajadora social, díganme y regreso. Y vamos a ver si en mi cara, vamos a ver si el doctor ha cambiado aquí los procesos. Así que yo quiero agradecerles por acompañarnos. Vice, muchas gracias. Le ofrezco una disculpa, si hablo muy duro. Usted siempre es bienvenida. Pero, mi tono así es, pero yo creo que las cosas funcionen y funcionen bien. Yo no vengo a hacer negocios aquí, dice. Ni traigo proveedores. Si alguien lo llama para pedirle negocios, plaza, lo que sea, no soy yo. Ahí tiene usted mi teléfono personal. Yo ya puse una denuncia en el Ministerio Público por esa gente que se quiere saber pasar por mí. Ya está la denuncia puesta también por usurpación de... Funciones. No, no de funciones, de identidad. Usurpación de identidad se llama. Yo no pido nunca negocios, ni plazas, ni contratos, ni ningún ministerio para que sepan. Tampoco estoy cobrando tres mil quetzales, como quieren decir, por... ¿Cómo se llama este de traslado de una... De un renglón a otro? No, no se llama... Reclasificación. Reclasificación también. Diputado, si te quieres despedir para que... La gente que nos ha visto... Alguien de Elis de León dice que aquí le cobraron mil ochocientos para una hemodiálisis. ¿Es la misma? Es la misma. No, es otra. Elis de León. Sí, pero es que es otra. Aquí están cobrando mil ochocientos por hemodiálisis. Y ahí está la cuenta. También esa cuenta la vamos a denunciar en el Ministerio Público. PISA es así, es su responsabilidad. Esa cuenta hay que denunciarla y hay que investigar quién está detrás de esa cuenta. Y quiero saber el médico. Escríbanme el médico. Por favor, el nombre del médico, doctora, persona, trabajadora social, que le haya pedido este dinero y que le haya dado esa cuenta. Y aquí también hay, perdón, hay comentarios de lo que mencionábamos afuera y no se ha comentado. Las personas piden que por favor les den a conocer el por qué se están dando citas para seis y para ocho meses, que por qué está funcionando de esta manera el hospital. Para el LICS. Entonces, hay personas acá en los comentarios donde están anunciando esto para darlo a conocer. De acuerdo, vamos a tomar en cuenta. Esa es presa quirúrgica, me imagino, doctor, por favor, para ver con su equipo por qué están las citas. ¿Tan largas en la consulta externa? Necesitamos más cirujanos, más anestesiólogos para habilitar esas áreas de quirófano, para no tener las pesas quirúrgicas, doctor. ¿Tan largas en seis meses? Sí. Y, diputado, ¿te quieres despedir? Pues, buenas tardes. Pues, en lo personal, lo único que les pedí es una buena atención a nuestros vecinos, a nuestra gente chimalteca. Y también preguntarle en cuánto tiempo, más o menos, vamos a ver los cambios acá. Inmediatamente, señor diputado. ¿Cuánto tiempo necesitas, doctor? Ya, vamos a comenzar a destruir esa área que usted menciona. Ah, ok. Confía en mí, confía en Dios que vamos a hacer todo correctamente, sin dañarle a nada, a nadie, a nadie. Exacto. Es una persona correcta. Eso es lo que, eso es lo personal, ¿verdad? Y darle las gracias, señora ministra, por estar acá también. Y la seguimos esperando en este hospital. Claro que sí. Porque es un camino bastante, es un camino bastante largo. 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 En la cual, pues, necesitamos darle mejor atención a nuestros pacientes. Y también recomendarles algo. Acá ha pasado de que vienen menores de edad. A veces que no pueden ni caminar para ir al baño. No, 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 no dejan que los padres, que el papá o la mamá se quede con ellos. Sí, va a ser eso ya, eso ya es un hecho, señor diputado, donde vamos a optimizar para que vayan a ayudar a la paciente, porque se recarga mucho en el personal de la enfermería auxiliar, doctora, son 39, 40, acá más que se queda solo una de las 24. Que venga una mamá o un papá. Sí, porque yo vine, yo vine una noche acá, a las 12 de la noche vine yo acá al hospital y me di cuenta la necesidad, porque estaba el niño, no había quien por ahí, y en la puerta no dejaban entrar a la mamá. La prensa tampoco. Yo fui y entré a la mamá para que acompañara a ese niño. Entonces, sí, eso sí se lo recomendaría bastante, que ya este hospital ya no sea una cárcel, que ya sea un hospital para poder atender a nuestra gente. Voy a entrarle ahorita a la doctora de la administración a ver cómo está la seguridad de la policía, porque le comento, el policía o la policía que se queda ahí, tienen turno de 72 horas, ingresan viernes, sábado y domingo, hasta el lunes salen. Pero ese es un protocolo que usted lo puede cambiar. Sí, lo vamos a cambiar. El protocolo que tenía la administración pasada, como dijimos, vaya a dejarlo en cuenta en los pasados. De ahorita en adelante vamos a ver sus acciones y su trabajo. Es suya la administración. Gracias, señora diputada, por la confianza. Pero tenga gente buena. Sí. Pues al final agradecerle, Vice, por estar acá hoy en este departamento de Chimaltenango, que como ya lo dije, realmente necesitamos esos cambios. Y también agradecerle a las personas del sindicato, a los compañeros diputados. La verdad es que, como lo decía la diputada, el único interés es que se dé un buen servicio a la población. Y si hoy estamos acá, es porque ese es el interés que nos une. Y tenemos a un nuevo director, que vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante. Le pido al sindicato, también a los compañeros diputados, que siempre estemos en comunicación. Aquí no hay banderas políticas, aquí estamos trabajando por un desarrollo de un departamento. Y si la molestamos, es porque realmente necesitamos, para que nos escuchen, para que se tomen acciones, para poder hacer un cambio en la administración anterior y que esta realmente sea algo en beneficio de nuestro departamento. Muchas gracias. Muchas gracias, Vice. Por favor, disculpen ustedes el tiempecito. Soy Darila Ramírez, soy la secretaria vocal del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala. Y únicamente, pues, aquí para decirles a ustedes que también nuestro propósito como sindicato, pues, si bien es cierto, es defender los derechos de los compañeros, pero también estamos nosotros en la obligación, según el artículo 24 de nuestro pacto colectivo, de velar por la buena atención para el paciente. También estamos facultados para la fiscalización. Por lo tanto, doctor, le vamos también a estar fiscalizando el trabajo y estaremos constantemente con usted, ¿verdad? Ya le tenemos propuestas para el cambio de quien es ahora jefe del Departamento de Atención al Paciente. Le tenemos propuestas. Necesitamos que ese departamento sea atendido en el idioma cachiquel, idioma materno de Chimaltenango. Somos pluricultural. Sí, somos pluricultural. Necesitamos que sea atendido con pertinencia cultural. Y necesitamos, como bien dijo aquí la diputada, que también regresen las compañeras de información. Ese teléfono no puede quedarse. Eso es un intervío, ya comencé a planificarlo el sábado que estaba acá. Ayer me entrevisté con ellas. ¿Esa es su acción, señor? Sí, sí, sí. Seis personas. Sí. Y hasta eso, Alina, usted conoce cuál ha sido mi trabajo. Exacto, doctor. Usted lo conoce desde que vine en el 2007, aquí usted conoce mi trabajo. Así es, doctor. Usted ha visto que es una persona correcta. Así es. Así es, doctor. Usted sabe cómo ha sido, cómo ha metido con el personal. Fue eso que me vieron corriendo y todo, porque hemos actividades. Pues. La jardinización, se dio el tema ahí. ¿Quiénes participaron en la jardinización? Yo compré la podadora, compramos mangueras y ese equipo. Ya no sé lo que dice. Ellos fueron que comenzaron a trabajar conmigo. Pues, conociendo de su actuar, doctor, esperamos de verdad que la primavera llegue a Chimaltenango para todo el personal, ¿verdad? Porque necesitamos como trabajadores también un ambiente óptimo, un ambiente que no se daba. Usted bien lo sabe que estábamos en una cárcel. Necesitamos un ambiente donde también el personal pueda desenvolverse. Las puertas están abiertas de la admisión. Si usted se aguanta, ni siquiera me dio. Ya nos tenemos que decir, perdón. Sí, doctor. Sí, ahorita seguimos platicando nosotros. Quiero agradecer, diputado Boni, esto fue porque al final usted empezó a organizar. Gracias. Este tipo de actividades donde estamos todos y podemos venir al hospital, no nos quejamos por gusto de que de verdad, yo no veo mucho. Cuando me llaman diputado al Congreso, me voy a sentar dos o tres horas acá, pero todo lo que podemos hacer cuando venimos acá a los hospitales, ¿verdad? Hoy pasó. No, era por esto que el doctor ministro decía que tres días tuvimos en dos meses. No es lo mismo que yo mande a mis supervisores o que manden mis auditores cuando yo puedo reunirme acá, precisamente en los hospitales, poder conocer al personal, poder estar con y eso es lo que más necesito, ¿verdad? Y no es que no estoy queriendo que me siten al Congreso. Pero mire, 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 dice, antes de irnos, este caso pasó hoy, mire, 20 de marzo. Bueno, una situación sucedida el día de hoy, gravísima, porque iban a operar, no falló el equipo de DISGUA. ¿Cuál era el aparato que falló? El arco en C. El arco en C falló y le iba a causar un grave daño a los pacientes. Aquí tenemos una denuncia de hoy. Cuente rapidito antes de irnos, que iban a operar un paciente que... Vino el jefe del departamento de neurocirugía, el doctor Taylor, y me informó de que venía muy molesto porque el espacio de sala pues hay que tramitarlo con días de anticipación. ingresaron al paciente a sala para operarlo de la columna, es el neurocirujano. Ya cuando lo iban a operar, afortunadamente no estaba anestesiado todavía el paciente, pero probaron la máquina, arco en C, de DISGUA, y la máquina no funcionó. Ya tiene DISGUA, DISGUA, por el amor de Dios. Aquí está un caso, mire, aquí está un caso, doctor. Y ya nos despedimos, les agradecemos muchísimo toda la atención, el apoyo, y le vamos a dar seguimiento, escríbanme, pásenme sus denuncias y yo me voy a tomar una pastilla para la garganta porque ya no me da la voz. Les agradezco muchísimo, les dejo un gran abrazo y vamos a seguir fiscalizando y denunciando.